¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvaed y este video es el comienzo del nuevo curso donde vamos a estar aprendiendo cómo utilizar FL Studio Mobile. En este curso te voy a enseñar todas las características necesarias para que aprendas a manejar FL Studio Mobile, el cual es una aplicación que te permite crear música directamente desde tu dispositivo móvil, ya sea Android, ya sea también iOS o incluso en tu tablet de Windows. Hay muchas opciones en las cuales tú puedes utilizar esta aplicación. El curso es gratuito, todo va a estar aquí en YouTube. Los videos van a estar saliendo cada semana, aproximadamente dos por semana, el lunes y el miércoles. Así que suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te lo vayas a perder. Aparte de eso, vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones porque existe FL Studio y FL Studio Mobile. Y a veces se piensa que son las mismas aplicaciones, pero que uno es para la computadora y otro es para el móvil, pero no es así. La aplicación móvil es una completamente independiente de la versión de escritorio. Y una de las preguntas habituales es si FL Studio Mobile te sirve para crear música completa. La respuesta es que sí, aunque claro, no es a lo mejor tan fácil o no tienes las mismas opciones que la versión profesional, la versión de escritorio, pero eso no significa que sea imposible. Sí, sí puedes crear música completa, no solamente maquetas. Puedes crear canciones solamente, no sé, MIDI. Puedes hacer el piano, puedes hacer el arreglo completo, la mezcla, la masterización, incluso diseño de sonido. Puedes grabar también voz. Puedes hacer una canción completita utilizando únicamente tu celular. Y si tienes la paciencia y el conocimiento adecuado, que para eso es este curso, vas a poder hacer que eso suene profesional. Antes de tomar este curso, te recomiendo también que tomes algunos de los otros que tengo en el canal, como el de teoría musical. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de aprender a utilizar el programa, sino que tienes que tener ciertas nociones de la música. Es decir, cómo se hacen los acordes, cuánto tiempo deben de durar un acorde, la progresión de acordes, cómo se hace un ritmo. Todo ese tipo de cosas te van a ayudar mucho, independientemente de que vayas a utilizar esta aplicación o no, porque la teoría musical es universal para cualquier programa de producción musical. Otro curso que te recomiendo bastante es el de diseño de sonido. El diseño de sonido te va a permitir que tú agarres cualquier generador de audio, no cualquier sintetizador, y tú puedas crear tus propios sonidos, sin tener que depender de lo que ya viene preinstalado en ese programa. Y es que una versión móvil no puede traerte toneladas y toneladas de gigas de sonido, porque sería muy poco práctico. Así que si tú aprendes a crear tus propios sonidos, pues bueno, vas a poderle sacar todavía mucho mayor provecho. Otro de los cursos que te recomiendo bastante es el de mezcla y masterización, porque al igual que el de teoría musical, esos conocimientos son universales. Y si tú aprendes a ecualizar, aprendes a comprimir, aprendes a nivelar, vas a poder obtener sonido profesional, sin importar el programa de producción que tengas en tus manos. Todos estos cursos están aquí abajo en la descripción, y también en el comentario fijado, elige el que tú quieras. Y si tienes alguna duda de en qué orden debes de ver los videos, yo te recomiendo que comiences por teoría musical, porque eso es fundamental. Luego aprendas a manejar el programa de producción musical, ya sea FL Studio 20 o FL Studio móvil. Luego puedes aprender diseño de sonido, y más tarde está la mezcla y la masterización, porque eso te va a ayudar a pulir todo lo que ya estás haciendo en tu programa para que suene profesional. La aplicación de FL Studio móvil está disponible para la tienda de Google Play, o sea Android, también tenemos para la Mac o iOS, y también para Windows. Esto significa que cualquier dispositivo móvil que tenga Android, que tenga iOS o que tenga Windows, básicamente puedes usarlo para producir música. El programa de producción musical en sí cuesta 15 dólares aproximadamente, dependiendo de dónde lo estés comprando, y yo creo que es bastante accesible y más considerando todo lo que te ofrece una aplicación que ya está incluyendo secuenciación, tiene sonidos, tiene MIDI, diseño de sonido, puedes mezclar, puedes masterizar, puedes grabar y puedes hacer canciones completitas. Creo que es bastante accesible y sobre todo si lo comparamos contra las versiones completas o profesionales de escritorio, como FL Studio 20, por ejemplo, que cuesta la versión más barata 100 dólares, o la recomendable cuesta 200 dólares. Así que creo que es una inversión bastante buena, 15 dólares por esta aplicación. Esta es una pequeña vista rápida de cómo se ve el programa de producción musical de FL Studio Mobile desde dentro, y en concreto vamos a estar trabajando con la versión 3. Si tú tienes FL Studio Mobile 2 o algún anterior, este tutorial ya no te va a servir. Tú necesitas una versión más nueva, ya sea la 3.4 o 3.5 o posterior. Esta es la interfaz, lo vamos a estar viendo en los próximos episodios, y en los siguientes episodios, pues bueno, me voy a quitar de la pantalla para no estorbar, porque lo ideal es que puedan ver este video, puedan ver el tutorial en horizontal, a lo mejor tratando de ir siguiendo todos los pasos para que lo puedan aprender todavía mucho mejor. Y pues bueno, si yo aparezco en pantalla voy a estar estorbando algunos de los botones que aparecen por aquí abajo. Así que en los próximos videos solo estarán escuchando mi voz. Espero que les guste bastante este curso. No olviden que se tienen que suscribir y activar la campana de notificaciones para seguir los próximos episodios. No se lo vayan a perder. También los invito a que si quieren ver alguno de los servicios que están en mi página oficial allbytemusic.com pueden ver mis servicios de mezcla, de masterización, samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!